Vemos si los gigantes si hagan buenos estos puntos, vienen con la primera oportunidad, como se prepara, ahora si la suelta, limpio, limpio el tiro y ahí está el primer punto, y ahora viene la segunda oportunidad, viene, y ahora si otra vez, muy buenos disparos de este chico de Iteso, los dos puntos los consigue, y ahora viene la respuesta de Tijuana, a la defensiva, los dos de Iteso. Buen recorte de este número uno, buscando a Ciense, hoy el disparo, se queda flotando, el aire, esa bola, y continúa, arranca el contragolpe de Tijuana, regalaron la pelota, a sentar a la grada, y viene a en cobra, a cobrar este que cometió Juana El chico falló en los dos Híjole, falló falló los dos y ahora viene el contragolpe Tijuana 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 Bastante malitos los de su disparo, ¿no? Los dos disparos Tijuana 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 Vienen con la colada ¡Uy! ¡Buenísimo el punto! ¡Buenísimo el punto!